Hola, soy Andrea para Fallas VLC y estamos con Ana María González, de la Falla, Avenida Ecuador, Alcalde Borrea. ¿Sector? Benicalab. Cuéntanos, Ana, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues actualmente estoy opositando a instituciones penitenciarias en la especialidad de psicología. Muy bien, ¿has sido Fallera Mayor? Sí, soy Fallera Mayor, he sido Fallera Mayor desde el 2020. Del 20, 21 y 22. Exacto. Y con todo lo que has vivido, que ha sido mucho, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño? Bueno, creo que recuerdas todo con mucho cariño el día de la ofrenda y más esta ofrenda en la que llovió tanto y ver a tanta gente de la comisión vestida, bueno, creo que te reconforta un montón. Desde luego. ¿Y lo más emocionante? Pues lo más emocionante que recuerdo de mi año fue en las fallas de septiembre, el primer día que nos reunimos en la carpa, fue en mi imposición de banda y cuando me nombraron estuvió la comisión como cinco minutos aplaudiendo. Bueno, no podíamos parar todos de llorar, todo el mundo de pie. Fue súper emocionante y es un recuerdo que se me va a quedar grabado para siempre. Desde luego. ¿Y cómo has vivido el día de la preselección? Pues la verdad que muy tranquila. Tenía muchas ganas de poder disfrutarlo con mis compañeras después de dos días de pruebas, pues teníamos ganas de vestirnos todas de fallera, vivirlos juntas, experimentar esa experiencia y la verdad que muy bien y muy tranquila. Muy bien. Y ya siguiente paso, Fonteta. ¿Sonará tu nombre? Pues no lo sé, ojalá que sí, ¿no? Bueno, ¿te ves preparada para ser fallera mayor de Valencia o preferirías quedarte como corte de honor? Bueno, creo que todo el mundo fallera, apasionada de las fallas, estamos preparadas para ser falleras mayores de Valencia y tenemos muchas ganas, pero ser de la corte también sería un privilegio para mí y sería una experiencia increíble y me sentiría súper afortunada de poder vivir las fallas desde este punto de vista. Muy bien. Y si llegas a ser una de las trece elegidas, ¿qué es lo que más echarías en falta de tu vida actual? Bueno, creo que si eres una de las trece elegidas no echarías de menos nada de tu vida actual, pero posiblemente tu falla, ¿no? La dejas un poquito más apartada porque tienes más actos y no puedes, por ejemplo, estar en la semana fallera, pero bueno, sería comprensible y lo soportaría. Muy bien. ¿Y qué fallera mayor de Valencia te ha inspirado más? Bueno, creo que la fallera mayor que me ha inspirado bastante fue Marta Reglero. Fui fallera mayor infantil con ella y fue de nuestro sector. Entonces, creo que es una persona a la que seguir sus pasos y para mí sería un orgullo. Aparte, era súper elegante, súper bondadosa y para mí es un referente. Muy bien. Y hablando un poquito más de actualidad, se está hablando últimamente mucho del Congreso fallero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, creo que es necesario, ¿no? Después de 20 años sin actualizar el reglamento, las fallas necesitan actualizarse a la sociedad y lo veo bien. ¿Cómo crees que se ha comportado el mundo fallero ante la pandemia? Creo que hemos sido súper respetuosos, que hemos sabido acatar bien las normas y hemos sido un ejemplo y hemos demostrado que estamos hechos de otra pasta y que podemos enfrentarnos a cualquier cosa. Fenomenal. Ahora te voy a decir una frase y me tienes que contestar brevemente, ¿vale? Con tu opinión. Las Cortes de Honor siguen teniendo un papel secundario. Bueno, creo que no es así. Sí que es verdad que van detrás de la fallera mayor de Valencia, pero creo que son fundamentales y poco a poco se les está dando el reconocimiento que merecen. Los falleros solo pensamos en fiesta. Totalmente falso. Sí que es verdad que tenemos una parte fundamental de nuestra fiesta, pero creo que tampoco es una fiesta típica que todos pensamos en fiesta, sino es una fiesta de charanga, de orquestas, de pasarnoslo bien, de ir con nuestro blusón, de ir a otras fallas a conocer otro tipo de personas, otro tipo de comisiones. Entonces creo que no es una fiesta habitual. Muy bien. Las carpas cierran las fallas a los vecinos y además molestan. Bueno, creo que eso es una lucha constante que tenemos los falleros y que tenemos que seguir trabajando y necesitamos una conciliación vecinal. Muy bien. Y por último, a ver qué te iba a decir yo. En mi comisión siempre trabajan los mismos. Bueno, creo que eso es una frase hecha, pero al final todos trabajamos, todos aportamos lo que podemos y sí que es verdad que hay gente que se involucra mucho más, pero quizá porque tiene las facilidades para trabajar más. Vale, pues te voy a decir ahora una palabra y me tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Vale. ¿Vale? Fallas. Pasión. Falla. Arte. Indumentaria. Tradición. Pólvora. Mascleta. Torres de Serrano. Crida. Ofrenda. Florera. Nada de octubre. Cultura. Muy bien, pues nada, hemos llegado al final de la entrevista. Desde Fallas VLC te deseamos toda la suerte del mundo y esperamos escuchar tu nombre el día 30 de septiembre. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós.